La, 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 la. Salen las princesas al balcón y cierran las puertas los banqueros. Los de celerados brindan, en las tablas del barrio, con un bastón como cetro, y en un naga hasta la yegua. Que bajó en las razas rotas, y sus botas de fenoregua, por ahí de la ley, de Andorra, de Andorra, signo duro en él, bolsillo te harán vestido, en esos te quiero con la voz. Hola, llena el rey, de Andorra, ha empeñado su mundo, corona, un rumor va desde el bancho, hasta el nivel. Desde el torneo hasta, la liberante de los, desde la mala reina, canta. No sé, acudan señores, a ver las palabras del rey. Todos aquellos que no tengan nombre en la ciudad, ya no van prestos a escuchar la nueva canción. Aquellos a los que no escriben más pájaros en la cabeza, nuevas agujeros en el timón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!